Oh marinera, todo va a salir mal, que son días de resaca, ¿qué me vas a decir? Oh marinera, con tequila sin sal, quien te cuida en la botella, ¿qué más puedes pedir? Pues la verdad es que comenzamos con otra que se llamaba Buzz Peck Rancó, hasta que empezamos a hacer temas en castellano y dijimos, joder, pues es que es más natural hacer letras en castellano y tener un nombre en inglés haciendo letras en castellano nos parecía un poco, no nos gustó, vamos, como quedaba el conjunto. Yo creo que el estilo se ha mantenido más o menos en las líneas, pero si se nota la madurez, cuando haces alguna rima o algo en castellano es mucho más sencillo, porque puedes ayudar también, en inglés era más por parte del que componía y en cambio ahora en castellano es más podemos ayudarle y tal. Tocamos más o menos lo mismo, así que serían dos proyectos en paralelo prácticamente iguales que solo cambiar idioma, así que prefirimos concentrar las fuerzas de componer y tocar en un grupo. Pues de momento no, nos volveremos a juntar en navidades, que nuestro cantante está en Nueva York viviendo, yo me iré ahora a Alemania y luego pues en navidades a ver lo que sale. La verdad es que lo del nombre fue algo bastante fácil, porque dijimos, venga, pues nos pagamos un nombre en español, ¿cuál? Dijimos Los Lolas, luego barajamos nombres complejos, más pensados como Los Hijoputas. Pues la verdad es que sí que hay bastante escena musical, el problema es eso, lo que tú dices, sitios donde tocar, que al final si quieres hacer un concierto más o menos grande, te vas fuera a los pueblos o tocas en Portacarelli. Ahora está el festival este que hay en Simancas, que se llama Sameren, que está a finales de agosto, que está muy bien porque proyecta toda la música de Valladolid. Hay bandas muy grandes ahí como Bicycle Thief, Siete, Junior and the Gun y muchas más, la verdad. Siete mola porque es un proyecto bastante interesante en el que me veo involucrado, pero bueno, también hay bandas muy grandes como Corzo, por ejemplo, Lief Litterbag, que son yo creo que más experimentales, tienen más instrumentación y es bastante interesante este tipo de bandas. Está bien que luchen por tener un sitio donde tocar y hacer espectáculos, la verdad es que si no luchamos es cuando no nos lo dan. Hay muchos colectivos que están en ellos, están moviendo mucho y algo tienen que conseguir, aunque sea una sala al menos en todo Valladolid, que es que tampoco pedimos mucho más. El primer concierto que tuvimos, la verdad es que lo tuvimos relativamente sencillo porque teníamos contactos en el bar donde tocamos, pero a partir de ahí ya nos fue bastante más complicado porque sí, siempre tenías que conseguir gente, conseguir pasta, porque no es fácil al principio, porque tienes casi más que pagar por tocar que te paguen por tocar. Hombre, por el hecho de tocar, no sé, por algún festival que vayamos a ir y así nos ahorramos la entrada estaría muy bien. Ejemplo, sonorama. No quiero presionar a nadie. Al principio yo creo que nos apoyábamos estilo Joy Division, Interpol, Editors, ahora nos apoyamos también conciertos sobre todo que vimos también porque nos gustaba mucho con novedades Carmiña. Grupos españoles la verdad es que tampoco tenemos una referencia clara como a la hora de componer, pero sí que tomamos bastantes influencias de muchos sitios diversos. Por ejemplo, Luis Brea sí que nos gusta mucho. Hacemos una versión de Luis Brea que se llama Automáticamente y bueno, es que es un temazo en sí, la verdad es que tampoco tiene mucho mérito. Pero bueno, si también tenemos referencias estilo The Clash o alguna mezcolanza rara entre todo eso, hemos hecho algo que suene un poco a todo, pero sin sonar a nada, la verdad. Siempre que hemos grabado algo lo ponemos gratis para descarga y bueno, en cierto modo nos hace ilusión, pero es que tampoco vivimos de ello, no te sabría decir. También es una forma de promoción porque bueno, ahora mismo yo creo que donde se gana realmente es en los conciertos y en los festivales. Somos cuatro chicos que tocamos música y bueno, a partir de ahí, pues si lo escuchas ya no hace falta presentación, así que el Bandcamp, Los Lolas, son tres canciones fáciles de escuchar en un momento. Loslolas.bandcamp.com Canciones de dos minutos, directas al hígado. Yo odio el sol, odio a las chicas y sus problemas Y yo odio el sol, mi madre dice, soy un artista Yo odio el sol, mi madre dice, soy un artista Yo odio el sol, mi madre dice, soy un artista Gracias por ver el video